Bueno, en este caso, 23 de las 13 horas nos tenemos que ir hacia los esteros de Liberá, porque después del drama llegó la libertad. Vos sabés que dos pichones, guacamayos, que fueron rescatados de los incendios, fueron liberados, eran pichones cuando se dieron los incendios, fueron liberados en los esteros de Liberá. Esto informó este miércoles la Fundación Raywild Argentina. Se trata de Toguaj y Mbutú, quienes los sacaron de sus cajas nidos cuando el fuego azotaba el portal Cambiretá. De la mano de nuestro equipo, en el Centro de Conservación Aguaratá, Toguaj y Mbutú, aprendieron todas las habilidades necesarias para vivir en libertad. Esto indicó la Fundación. Además, detallaron que hoy, ya con un año de vida, estos guacamayos se encuentran volando en libertad por donde sea que estén en el parque y verán. Por otra parte, advirtieron que actualmente se está transitando una nueva temporada reproductiva y las condiciones climáticas no son mejores que el año pasado. Creemos que además de los aprendizajes obtenidos el verano pasado, las actividades de prevención de incendios son claves para evitar incendios descontrolados. Esto agregaron, entre tanto, indicaron que previniendo las catástrofes, el guacamayo rojo y otras especies que crían en esta época podrán tener una temporada exitosa y así crecerán las poblaciones que hacen a la salud del íbera. Ahí está. Esta es una imagen. Mirá lo que son los guacamayos. Qué belleza. Hermosos. Toguaj en Mbutú. Son los dos guacamayos que hoy, 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 vuelan en libertad. El guacamayo rojo, ¿no? Totalmente. En el Parque Ibera.